De allá de la sierra, bajé en mi caballo, botranco que sólo yo puedo montar. Yo salvo de patas, color olivallón, de pelo de seda, norteño de sangre y bueno pandar. Ya sabe que tengo mi amor en el pueblo, que cargo pistola para defender. Unos ojos claros, igual que mi cielo, que son mi consuelo, que son mis anhelos, mi solo querer. Si ha visto que beso, renincha nomás, si ha visto más beso, no lo contará. Si llevo en la silla, a la que amo yo, parece que entiende y que me comprende, porque es pura ley. Le gusta que suene mi vieja guitarra, al pie de la reja que guarda mi amor. Le gusta que cante, con luz de mañana, junto a su ventana, pues es parrandero y traslochador. Lo quiero por fin, por fiel y discreto, como él yo no tengo amigo mejor. Si me ve con otra, se guarda el secreto, por eso lo quiero, que lindo caballo, palabra de honor. Si ha visto que beso, renincha nomás, si ha visto más beso, no lo contará. Si llevo en la silla, a la que amo yo, parece que entiende y que me comprende, porque es pura ley.